Música Aquí vamos a poner algunas de las... Ya. Hola. El árbol y mañana que es el día mundial del agua. Voy a aprovechar una y otra. Sí, hasta esa vuelta. Este colegio celebraba también el Día de la Poesía en esta entrada de la primavera, aunque con una meteorología más bien invernal. Bienvenidos nuevamente al Tiempo de las Noticias, en el que hoy hablaremos del reciente Congreso del Partido Popular y del desarrollo de una reunión del Ejecutivo Autonómico en Quintana Roo de la Orden. Pero antes de nada, vamos a comenzar con el Día del Árbol. Un terreno que forma parte del aparcamiento del Hospital General La Mancha Centro ha sido objeto de una plantación de árboles por parte de los escolares del cercano colegio público Gloria Fuertes que sembraron de flores y mariposas de papel las vallas del recinto. La actividad se realizaba con el cambio de estación, el mismo día que entraba la primavera, pero forma parte de otras actividades que el centro está llevando a cabo en relación con el medio ambiente. Es un colegio que además tiene claro cuáles son los principios. Yo creo que no se aprende solo de los libros, no se trata de que los niños adquieran solo conocimientos, sino que también se trata de que adquieran principios, de que sepan convivir y vivir con tranquilidad con toda la diversidad que se encuentra en un colegio como el Gloria Fuertes y, como no, con su entorno medioambiental. Los escolares que participaron en la actividad leyeron textos en defensa de la naturaleza y los árboles y también leyeron poemas, porque esta semana se celebra el Día de la Poesía y el Día del Agua. Esta plantación tiene como precedente una actividad similar que se realizó el año pasado, cuando se plantaron árboles autóctonos en el campo, en las inmediaciones de la ermita de San Cristóbal y las lagunas. Y nos parecía muy interesante el hecho de que los chicos viesen y aprendiesen que no es necesario tampoco para cuidar del medioambiente en un espacio grande, un espacio de un bosque, un parque natural, sino que realmente dentro de nuestro propio barrio y dentro de nuestra propia localidad, en espacios pequeños y cercanos, que también se pueden realizar este tipo de actividades y que también tenemos que cuidarlos. En este caso se han plantado árboles que los propios escolares han desarrollado desde la semilla, además de otros aportados por la Concejalía de Medio Ambiente de algunas especies de arbusto. Pinos, nogales y almendros por una parte y lavanda y tomillo por otra. Encima, apostando por los árboles autóctonos, que les hacen conocer los árboles de la zona, pues yo creo que es fundamental para que ellos crezcan en una normalidad y por lo tanto que se conviertan, al final se van convirtiendo a través de la educación y de la concienciación en adultos que verdaderamente enseñarán a otros menores a que ocupen y a que mejoren su entorno. En esta actividad del Día del Árbol, además del personal del Ayuntamiento, han colaborado la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de Gloria Fuertes, la Asociación Ecologista Encinares Vivos de la Mancha y el propio hospital. Que tengamos como protagonistas a los niños precisamente para ese tipo de iniciativas, pues yo creo que es algo de lo que tenemos que, aunque sea en un rincón del aparcamiento, congratularnos. Creo que este tipo de cosas son las que luego se graban aquí dentro y que van a servir para crear una serie de iniciativas sociales, urbanas y sobre todo medioambientales que tenemos que hacer perdurar. Y aparte lo graciosísimos que están todos los niños con esta edad colaborando en una actividad en la que estoy segura que ahora mismo creen y estoy también muy segura que cuando vayan pasando los años seguirán creyendo la inmensa mayoría de ellos. Porque estas cosas de chiquitines al final nunca se olvidan. Tras la lectura de los poemas, los escolares procedían a la plantación de unos árboles cuyo desarrollo podrá observarse durante los próximos años por estar tan cerca de sus aulas. Y tras el Congreso Nacional se han sucedido los congresos autonómicos en el Partido Popular. En Castilla-La Mancha ganaba con holgura Dolores de Cospedal y en la nueva ejecutiva regional vuelve a haber representación de Alcázar porque también repite Diego Ortera. Asumo nuevamente este cargo desde la responsabilidad que conlleva, con humildad, con ilusión también, pero sobre todo y por encima de todo con ganas de seguir trabajando desde Alcázar y desde el Partido Popular junto al resto de compañeros de nuestra ciudad, de Alcázar, junto con el resto de compañeros del Partido Popular de Ciudad Real, de la Diputación Provincial y de Castilla-La Mancha por nuestra tierra, por todos y cada uno de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, por Castilla-La Mancha y en definitiva seguir trabajando desde el Partido Popular por toda España. El presidente del Partido Popular de Alcázar de San Juan y portavoz del Grupo Municipal Popular, Diego Ortega, formará parte del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Castilla-La Mancha en el que volvía a salir reelegida presidenta María Dolores de Cospedal. Así lo anunciaba en rueda de prensa el presidente de los populares alcazareños que hacía una valoración del XIII Congreso Regional celebrado en Cuenca el pasado sábado 18 de marzo. Un Congreso que nuevamente vuelve a mostrar un partido más sólido, un partido más unido y un partido más fuerte en torno al indudable liderazgo de la presidenta, de la que ha sido reelegida como presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha y que esa solidez, esa unidad y esa fortaleza en torno a María Dolores de Cospedal se vuelven y se han vuelto a poner de manifiesto en Castilla-La Mancha, en el Partido Popular de Castilla-La Mancha, en este Congreso y sobre todo en el futuro que comienza ahora esta nueva etapa y ante este nuevo impulso que ha supuesto el Congreso del Partido Popular de Castilla-La Mancha. La candidatura de María Dolores de Cospedal obtuvo el 92,16% de los apoyos de los compromisarios participantes en este Congreso, un liderazgo que destacaba el presidente de los populares alcazareños. Podemos hablar de la eficacia y del buen hacer que como político en Castilla-La Mancha está llevando dolores de Cospedal y por eso el Partido Popular de Castilla-La Mancha y por eso Castilla-La Mancha como región tiene más peso, más presencia y más importancia a nivel nacional gracias a nuestra presidenta y también como secretaria general nacional del Partido Popular y también como ministra de Defensa que en el poquito tiempo que lleva como ministra está demostrándose, pues si no la mejor, que también podríamos hablar de la mejor, pero por lo menos una de las mejores ministras de Defensa que ha tenido nunca el Gobierno de España. Asimismo, Ortega valoraba la importancia que supone para el Partido Popular alcazareño la presencia de uno de sus miembros en el máximo órgano del partido a nivel regional y señalaba que en este Congreso, al que asistieron 11 compromisarios alcazareños, se ha reconocido el trabajo de los populares en nuestra ciudad. Pero un trabajo desde la responsabilidad, con firmeza, con constancia y siempre mirando por el interés general y por el bien común, como también hace el PP, el Partido Popular a todos los niveles, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel provincial. Y como decía, ese interés general y esa responsabilidad es la que también se ha valorado muy positivamente, por ejemplo, a través de hechos como el que recientemente hemos producido y hemos provocado desde el Partido Popular de Alcázar de desbloquear la situación política y económica que vivía el Ayuntamiento de Alcázar mediante esa abstención en la votación del presupuesto para, desde esa responsabilidad, mirar por el interés común o por encima de cualquier otro interés. En el XIII Congreso Regional del Partido Popular se presentaron distintas propuestas relacionadas con la creación de empleo y la mejora de la sanidad y la educación, entre otras. El Gobierno regional se sale de vez en cuando de Toledo para celebrar sus reuniones semanales en otros puntos de la comunidad. Esta semana ha sido en Quintanar de la Orden y el próximo será aquí, en Alcázar de San Juan. Durante la presente legislatura y de forma periódica, el Ejecutivo Autonómico realiza algunas de sus reuniones en diferentes puntos de Castilla-La Mancha. Son los denominados Consejos de Gobierno itinerantes que esta semana se ha llevado a cabo en Quintanar de la Orden. El próximo será en Alcázar de San Juan. En una comparecencia junto al alcalde, Juan Carlos Navalón, el presidente regional anunció la recuperación de los servicios del Centro de Especialidades del SESCAN, un recurso intermedio entre los centros de salud y los hospitales. Aquí se puede decir, porque además yo sé que la gente de Quintanar ha llevado muy mal la supresión de este servicio, que se recuperará con carácter prioritario de la radiología, como también la cardiología, que será seguramente inmediatamente después, y también tenemos la intención de plantearnos el servicio de geriatría. Posteriormente iremos incorporando hasta llegar a la recuperación integral del servicio. El servicio de urgencias de este Centro de Especialidades de Quintanar se complementa con una UV móvil y la dotación de un dispositivo de soporte vital básico. El presidente destacó además el avance en telecomunicaciones, que pone en contacto las redes informáticas sanitarias en la región. Permiten a un paciente hacerse una radiografía aquí, y que se pueda ver incluso por móvil el médico que lo trata en Toledo, en Alcázar o en Cuenca. Fíjense, hemos tardado mucho tiempo en hacerlo. Esto nos está permitiendo casi 6.000 pruebas más cada semana por haber coordinado los sistemas informáticos. Estamos francamente orgullosos. En otro orden de cosas, el presidente adelantaba también que antes de que llegue el verano se va a aprobar una ley de impulso económico por la que se concederán subvenciones dobles a los proyectos empresariales que vayan a las zonas más castigadas por la crisis. O bien por una transformación o una afectación de la crisis que estamos todavía padeciendo especialmente grave. Esto me importa, y importa en esta provincia, querido presidente, precisamente en el punto contrario al que nos encontramos también, que es en Talavera de la Reina, por ejemplo, que va a ser objetivo central en buena parte de los impulsos económicos, porque es evidente que estamos notando impulso económico por su peso en una parte destacable de la región, pero en otras tendrá que estar el Gobierno delante, detrás. En cuanto a los asuntos relativos a la localidad donde se ha reunido el Consejo de Gobierno, el presidente García Page ha comprometido algunas inversiones, como una nueva depuradora de aguas residuales, mobiliario para el Centro de Mayores, dos nuevas aulas para el Instituto de Secundaria Alonso Quijano y la eliminación de las aulas prefabricadas de un colegio de primaria. Y en el mes de abril se disputará un nuevo torneo benéfico de golf, en este caso a favor de la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad Mental. La asociación que la organiza, el Hidalgo, tiene nuevo presidente, José Luis Pozo. El Hidalgo Club de Golf de Alcázar de San Juan ha organizado el octavo torneo benéfico que se celebrará el 1 de abril en las instalaciones alcazareñas de Abedul Golf. Las inscripciones se pueden realizar a través de su página web. Además, con el fin de recaudar fondos, se celebrará una cena benéfica en el Hotel Chateau Viñasoro, recaudación que se destinará a la Asociación Luz de la Mancha, de familiares y enfermos mentales, que van a poner en marcha un proyecto solidario de creación de un aula ecológica para formación de sus asociados. Para la creación del aula, el Ayuntamiento ya ha cedido los terrenos, lo cual explicaba el concejal de Deportes, Javier Ortega, quien animaba a participar en el torneo. Sabemos que el deporte no es solo superación y valores deportivos, sino que dentro de uno de esos valores está la solidaridad. Y creo que todos los clubes de Alcázar, y en especial el Hidalgo, por eso son ocho años, tienen muy metido en su labor de club deportivo también la labor social, la labor solidaria, y un gran ejemplo de esto es todos los años de este torneo, que cada año va a más, que cada año hay más participantes, esperemos que este año no sea menos y que también haya los mismos participantes que el año pasado, si puede ser más, mucho mejor, para colaborar con esta asociación este año, en este caso. Aprovechando la presentación de este torneo, se daba a conocer también al nuevo presidente del club de golf, José Luis Pozo, quien agradecía al Ayuntamiento la predisposición a ayudar con sus proyectos y afirmaba que son ya una asociación veterana que ha elegido a otra asociación también veterana para ser destinataria de su ayuda solidaria. Pozo destacó la importante labor que desarrolla Luz de la Mancha y su lucha contra la enfermedad y para ayudar a las personas a romper las barreras sociales. El presidente de la Asociación Luz de la Mancha, Leandro Ocón, agradecía al Ayuntamiento la cesión de las instalaciones para la puesta en marcha del aula ecológica y al club por hacer realidad el comienzo de este nuevo proyecto de la asociación. Con estos fondos benéficos del acto que ellos realizan del torneo, pues poder comenzar por lo menos la andadura de este proyecto de aula de jardinería y de huerto ecológico o lo que podamos conseguir. El presidente del Hidalgo Club de Golf aseguró que se esperan al menos un centenar de personas participando en el torneo benéfico. La cena solidaria tendrá un precio de 30 euros en el restaurante de Viñasoro en la que habrá sorteo de regalos, así como un hoyo cero en el que se pueden hacer las donaciones a través de una cuenta habilitada en Global Caja. Pues con este adelanto deportivo terminamos. Les dejamos ya con la previsión del tiempo para estos primeros días, para esta primera semana de la primavera y les esperamos mañana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!